Estudiantes de La Plata cumple 110 años. ¿Y qué hacemos en Estudiantes para festejarlo? Seguimos, todos juntos y trabajando. Seguimos adelante como siempre. Queremos compartir con vos lo que hacemos e invitarte a que participes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sigamos girando, pincha! Ahora tenemos el bachillerato para jugadores. En 2003 fundamos nuestro colegio para que sea una institución ejemplar. Y lo es, pero tenemos que seguir cuidándolo. Recientemente solucionamos problemas de años. Son cosas básicas que no podemos descuidar. Lo mismo pasa con las instalaciones de la sede. Con el country. Y con el pincha store. Mantener el patrimonio es fundamental. Este techo es tu techo. Tenemos que estar atentos a todo. Estudiantes es la suma de muchas pequeñas piezas que lo componen. No es ninguna novedad que acá, como en todos los clubes con fútbol, hay deudas. Pero sanear las cuentas no significa descuidar las metas deportivas. Significa trabajar mejor. Significa operar con eficiencia. Identificar prioridades. No significa gastar menos. Significa gastar bien. Hay que seguir poniendo esfuerzo e ingenio. Hay que trabajar antes que hablar. No pidamos soluciones afuera. Busquémoslas adentro. Están acá. Como nuestros padres y nuestros abuelos, cumplimos la palabra empeñada. Lo que buscamos cada uno de nosotros, socios y simpatizantes, es un club mejor. Más sano. Con un futuro sin apremios. Porque está bien administrado y con sus prioridades bien definidas. En estos años, hemos llevado la obra hasta el punto en que se encuentra entre todos. Seguramente ya sabés de los aportes externos de empresas de primer nivel interesadas en nuestra imagen nacional e internacional. Ahora queremos que conozcas a Globant. Globant va a ser del Estadio Jorge Luis Hirschi, un estadio de vanguardia tecnológica, donde todos podamos conectarnos. Una nueva experiencia digital para los espectadores. ¿Quiénes son? Son socios estratégicos. Son amigos. Y también son hinchas. Es una empresa de servicios digitales 100% platense. Líder a nivel mundial. Falta poco. Pero estamos cada día más cerca de disfrutar de nuestra casa. Porque el sueño se hace realidad. Gestionar y seguir gestionando. Esa es nuestra consigna. Agendate esta fecha. Marzo del 2017. Y prepárate porque vas a inaugurar tu estadio. Acercate al club. Sumate. Y si no sos socio, ¿qué estás esperando? Felices 110 años. Sigamos. Esa es la idea. Subtitulado por Jnkoil.